¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ryan y el día de hoy me encuentro en Six Flags. Y bueno, aquí dentro del parque hay varios juegos, por ejemplo aquí hay unas premios gigantes, entonces yo voy a intentar escalar esos que están aquí escalando atrás, a ver cómo nos va, creo que está bastante difícil, tenemos que apretar un botón o algo, pero ya estamos a pasar, así que a ver cómo nos va. Es muy difícil. Bueno, ahorita no traigo mi cámara, pero espero que se vea bien, creo que Six Flags es uno de los parques más grandes, si no es que el más grande y más conocido en todo México, y pues ya tenía muchísimo tiempo que no venía la verdad, La verdad soy muy miedosa para todo este tipo de juegos, pero me gusta subirme porque es como más paro, es como si vas con miedo, se siente más raro, y pues no sé a dónde vamos a ir ahorita. Bueno pues ahorita estaba en la pila para entrar a, no me acuerdo cómo se llama, se llama, se llama, no me acuerdo, es uno que da vueltas y está por allá. Eh, no recuerdo el nombre, se los voy a dejar por aquí para que sepan cuál es, pero la fila está enorme, de hecho las filas yo creo que son como de dos horas, entonces tienen que venir desde muy temprano, la verdad se los recomiendo, hoy es jueves, y se supone que no debería haber mucha gente, pero sí hay muchísima gente, ustedes comenten, no sé cuánto es lo más que han esperado para llegar aquí, si es que han venido, comentenlo aquí abajo, porque sí, la fila es enorme, ahorita nos salió de la fila para llegar a reunir, pero es otro juego que les digo. Estamos formados, ya llevamos como, yo creo que una hora, pero empezamos a seguir aquí, ¿no? Vamos a darle. Bueno, ya estamos ahorita en la fila de la medusa, y la verdad creo que llevamos muchísimo tiempo esperando, no sé si me escucho muy bien, pero aproximadamente hay un tiempo para entrar a tres juegos, y la verdad es que está, no sé si valga la pena la verdad, pero pues está chido, ¿no? O sea, vale la pena, ah, 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 y estamos avanzando. La verdad vale la pena, son juegos únicos que no encuentres en cualquier lado, bueno y eso va a ser de noche, así que a ver, ahorita no creo poder grabar, no he podido grabar, así que, pues, no sé. Y bueno, aquí se me ha movido la cámara, la verdad se me ha movido la cámara y no quise traerla, entonces con el celular está bien difícil porque se me puede caer, así que, pues a ver ahorita cómo nos pueden un rato. La verdad sí me está dando miedo, la verdad es que este es el único juego que me ha dado miedo, el Superman está cerrado, pero a ver ahorita, a ver ahorita. Y bueno, pues ahorita ya, la verdad ya no nos pudimos subir a la medusa, porque había muchísima gente, y pues ya nos tenemos que ir, fue decepcionante un poquito eso, porque, por ejemplo, porque había muchísima fila, ya llevábamos como dos horas esperando, y todavía faltaba mucha gente. Así que, pues yo creo que será para la otra, pero se ve que es un juego buenísimo, me dio un poco de miedo, pero dije, va, a la verdad no se pudo, pero, pues, por algo la gente está ahí, ¿no? Por algo hace en fila, así que yo creo que es súper recomendable. Este video fue súper rápido, así que espero que les haya gustado, fue algo breve, fue improvisado, por eso también grabé con el celular, así que, pues, nos vemos en la siguiente. Verna, ¿por qué te comiste?